En este mundo en el que estamos hiperconectados, sin el que no sabemos ya cuáles de nuestros datos están en manos de las grandes empresas de comunicación, el descubrimiento de un joven programador sevillano le ha servido de bofetada, o digamos casi de caricia, porque a ver qué pasa a dos grandes empresas, a WhatsApp y a Facebook, que en realidad son una. Javier Santos, que así se llama, descubrió investigando en las versiones beta de estas famosas plataformas que WhatsApp y Facebook van a compartir, o eso pretenden nuestros datos. En las nuevas versiones de WhatsApp, los usuarios, podemos transferir datos de un servicio a otro. Cuestión de voluntad del usuario o mercadeo de dos empresas que son diferentes pero hermanas. Y es que hace casi dos años que el gigante Facebook compraba WhatsApp por 19.000 millones de euros. En ese momento no sucedió absolutamente nada, dijeron que iban a ser plataformas completamente diferentes, porque ya se apuntaba que iban a compartir los datos, pero ahora, casualmente, este joven, un estudiante, ha descubierto que se va a poder transferir y que Facebook se va a poder aprovechar de nuestros datos, los que tenemos en ese servicio de mensajería famosísimo. Hoy necesitamos consejo, porque no sabemos quién nos ampara en este trasiego de datos. Víctor Salgado, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente. Finalmente, este anuncio que hacía WhatsApp hace solo unos días de que su servicio iba a ser gratis, tenía algo ahí detrás, ¿no? O eso intuimos ahora. Efectivamente. Realmente, bueno, estamos acudiendo a un modelo, pero ya nos esperábamos, desgraciadamente, lo peor, ¿no? En cuanto a la aparente buena noticia de que WhatsApp se convertía en plenamente gratuito, pues realmente nos tenía que hacer desconfiar. No ha pasado mucho tiempo, vamos, una semana, en el que ha saltado la noticia, efectivamente, del gran modelo de negocio en Internet, que es no cobrar por servicio, pero sí cobrar con otra moneda nuestros datos. Claro, es que realmente los que tenemos WhatsApp, seguro que ustedes se lo han preguntado en algún momento, si WhatsApp no tiene publicidad, como si tienen otras aplicaciones de mandar mensajes, ¿de qué vive? Esa es la gran pregunta. Realmente deberíamos desconfiar de cualquier servicio en Internet que no nos cobre, que no nos cobre, digamos, dinero, euros. Algo nos está cobrando, ¿no? Algo nos está cobrando. Son los grandes servicios ahora mismo que más triunfan, como Facebook, Google, en el que estamos disfrutando de unos servicios estupendos, maravillosos, de una capacidad de almacenamiento enorme, pero ¿a cambio de qué? Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Si nosotros no pagamos con dinero, lo que está claro es que estamos pagando con otra moneda. Desgraciadamente, en este caso, es nuestra privacidad. Claro, ¿qué datos tenemos en nuestro WhatsApp? Porque nosotros ahora mismo, hace un ratito pensándolo, pues tenemos conversaciones. ¿Pero valen algo esas conversaciones? Porque no sé si también incluyen números de teléfono de otras personas, nuestras fotos. Esta es la gran pregunta. En principio es, ¿qué tipo de datos realmente se van a compartir? Porque efectivamente, gracias a este estudiante, se ha descubierto que nos va a salir una ventanita, un aviso. Podemos verla, compañeros, que precisamente ese estudiante sevillano, pues ha hecho una captura de lo que supuestamente va a aparecer, que va a aparecer cuando actualicemos nuestras aplicaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, de momento lo único que sabemos es eso, lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, que se nos va a dar la opción de compartir datos, siempre con la fórmula de mejorar nuestra experiencia, de mejorar el servicio, en el que realmente no se detalla más. Aparece un check, aparece la posibilidad de acceder, debería al menos, la posibilidad de acceder a unas nuevas condiciones de uso, las cuales podamos leer detenidamente, y ver hasta qué punto realmente va a llegar esa compartición de datos y, lo más importante, qué uso va a tener. Claro, entiendo que hacen algo que supongo que es obligatorio, que es tener nuestro consentimiento. Y ahí volvemos a lo que hablamos siempre, acepto las condiciones. ¿Tenemos que leerlas? Efectivamente. Bueno, digamos que la mayor mentira de Internet en estos momentos es he leído atentamente y acepto las condiciones de uso. No leemos ni hace... O sea, realmente es irrisorio el número de personas que realmente leen esas condiciones. Cada vez son más amplias, además no tendríamos tiempo suficiente para leerlas. Y estamos aceptándolas sin más, lógicamente. Sí que es importante echarle un vistazo. No digo leerlas en profundidad, pero por lo menos ser conscientes de hasta qué punto realmente estos servicios están accediendo a nuestra información, información que ya traspasa incluso el ámbito de nuestra privacidad y entra de lleno en, o puede entrar de lleno en este caso, en el ámbito de nuestra intimidad, que son nuestras conversaciones privadas, las cuales, eventualmente, y con los programas adecuados, que sin duda están en manos de Facebook y de los grandes, podrían llegar a extraer gran cantidad de información sobre nosotros y los que nos rodean. Víctor, y si nosotros aceptamos, hacemos ese check en sí, acepto las condiciones, ¿estamos ya perdidos? ¿No podemos reclamar? No, afortunadamente no. O sea, digamos, la ley nos ampara, la ley europea sobre todo nos ampara, frente a cualquier abuso que se pueda hacer en este tratamiento. Es decir, aunque nosotros consintiéramos lo peor, el peor de los escenarios, eso no quiere decir que realmente la empresa esté autorizada para hacer ese tratamiento. Aquí difiere la normativa americana sustancialmente de la normativa europea. Siempre lo estamos comentando. La legislación europea es mucho más protectora con la privacidad, por supuesto, que la americana. Entonces, en este sentido, sí, desde la perspectiva de europeos, y así como, afortunadamente, ya sentencias que se van sucediendo y van protegiendo nuestros derechos, como la sentencia de Google, el derecho al olvido, la sentencia de Facebook, en cuanto a la no compartición de datos con Estados Unidos, sin determinadas garantías, todo esto, evidentemente, nos da la posibilidad y nos tiene que hacer conscientes de que podemos, igualmente, ejercer nuestros derechos como europeos y dirigirnos a cualquiera de estas entidades, tanto a Facebook como a WhatsApp, solicitando, realmente, el detalle de qué datos están compartiendo y el uso de los mismos. Estamos en nuestro derecho como personas. Es que yo entiendo que mucha gente te trasladará la duda de, yo como persona, yo, Gladys, ¿cómo me voy a enfrentar a Facebook? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues, realmente, es más sencillo... ¿Qué, seguro que se dan muchas batallas por perdidas? Sí, 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 sí. Es mucho más sencillo de lo que pudiéramos pensar. De hecho, curiosamente, no necesitamos grandes procedimientos, no necesitamos, inicialmente, irnos a ningún juicio, ni nada por el estilo. Es simplemente enviar una comunicación a Facebook o a WhatsApp, realmente, ejerciendo nuestros derechos. Entre ellos, estarían los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En España, la propia Agencia de Protección de Datos, permite modelos, es decir, los podemos descargar perfectamente desde la Agencia de Protección de Datos, es decir, ni siquiera nos tenemos que redactar nosotros. Vamos, es que es más fácil de lo que parece. Es muy fácil, muy sencillo. Por supuesto, no necesita intervención de abogado, de procurador. Es un procedimiento, digamos, directo, frente a la empresa. Y si no nos responden en plazo, que puede variar en el derecho de acceso un mes, en el derecho de rectificación o cancelación, serían 10 días nada más. Si no nos contestan en plazo, ya automáticamente podemos acudir en amparo a la Agencia de Protección de Datos. Una vez más, sin entrar de momento en un procedimiento judicial, y la Agencia de Protección de Datos, obviamente... Y se resuelve. En principio sí, en principio entraría a conocer el asunto y lógicamente apercibiría a estas corporaciones y si no hicieran caso, pues lógicamente acudiríamos ya a la vía de los tribunales. Si eres usuario de Facebook, que supongo que sí, que estás metido en este mundillo, habrás visto que muchas personas colan en su muro esos relatos que ponen yo, furanito de tal, prohíbo a Facebook expresamente que use mis datos y cuelgue mis fotos. ¿Son argumentos? ¿Vale para algo eso, Víctor? Pues bueno, desgraciadamente no. ¿Atemorizamos a Facebook? Está bien, pero bueno, Facebook lógicamente hace oídos sordos, no es un documento legal al menos que Facebook reconozca y por supuesto hay que dirigirse a través de otros canales. Claro, yo no sé si a nivel general estamos bien amparados, decías tú que vamos por delante en Europa frente a Estados Unidos, ¿estamos bien protegidos a nivel legal? ¿Hay argumentos legales que en casos, pues entiendo que sean extremos, van a luchar por nuestros derechos? Sí, sin duda. Es más, en estos momentos tenemos un reglamento, una nueva norma europea, el Reglamento de Protección de Datos, que va a permitir unas sanciones históricas a estas grandes corporaciones. Hasta ahora, bueno, España era uno de los países que más estaba sancionando, con sanciones que podían llegar a 300 o 600 mil euros. O sea, que estamos por delante en España. En España, curiosamente sí, pero claro, a estas grandes corporaciones, incluso esas grandes cantidades, realmente no son muy, digamos, muy amilanantes para ellos. Sin embargo, la nueva normativa ya dispone de sanciones que va hasta un 4% de la facturación, lo cual, evidentemente, esto ya les hace directamente daño y lógicamente sí estamos amparados, tanto por las sanciones que les pueden caer, como luego los derechos y el resarcimiento que los usuarios podemos obtener también, por otras vías, del abuso que se puede hacer de nuestros datos, de nuestra información. Entonces, ¿podremos llegar en un futuro? ¿O estamos llegando ya a los tribunales contra estos gigantes? Pues sí, y curiosamente son ciudadanos. Pues precisamente en el caso de Facebook, de octubre del año pasado, pues fue un ciudadano estudiante en su momento, actualmente ya jurista, que realmente se dirigió, como cualquiera de nosotros, desde un punto de vista privado, a Facebook y, pues ni más ni menos, sentó jurisprudencia a nivel europeo. Es decir, es una cuestión que, primero, conocer nuestros derechos, segundo, saber, obviamente, cómo podemos ejercer esos derechos y, desde luego, no dar ninguna batalla por perdida. Claro, informarnos, porque impresiona lo que decíamos antes, claro, qué hacer uno como ciudadano contra todo esto. Pues Víctor Salgado, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos en estas dudas, porque en la red solo se habla de que Facebook va a robar nuestros datos. Tampoco es así, tendremos que aceptar, ¿no? Bueno, no es necesario que lo aceptemos, por supuesto, y, bueno, tenemos nuestros derechos amparándonos. Víctor, gracias. Muchas gracias. Hoy, antes de terminar, queremos despedirnos de una mujer. Una mujer que lleva 35 años haciendo un escrache, sí, un escrache frente a la Casa Blanca. Empezó reclamando la custodia de su hija y se convirtió en un símbolo en favor de la paz y contra el armamento. Pues bien, hoy, Conchita Pichiotto ha muerto y seguro que muchos de ustedes no sabían que, además, es gallega. Cuando llegó a la acera de Lafayette Park, a la altura del célebre número 1600 de la avenida Pensilvania, frente a la Casa Blanca, Ronald Reagan era presidente. Desde entonces, la vida de esta gallega apenas ha cambiado de escenario. Su vida ha sido un escrache permanente. Hasta hoy, ha muerto en un refugio para mujeres sin techo. Concepción Martín emigrara a los 15 años desde Vigo a Nueva York. Fue recepcionista en la Embajada de España. Se casó con un italiano con el que tuvo una hija y en su divorcio está el origen de su protesta. Había perdido la custodia de la niña y, tras agotar las reclamaciones, se plantó ante la Casa Blanca. Era el primer día de agosto de 1981. Vuelve sentada, ellos hablan de demotar, que no se quise, vuelve sentada, nos dejan apostar, entonces, para cumplir con las leyes, que me siento. La injusticia del sistema social norteamericano puso la piedra y el activista William Thomas encedió la llama. Cuando Conchita, o Connie, para los estadounidenses, se instaló allí, él llevaba dos meses protestando contra la proliferación de armas nucleares. La gallega se sumó a la causa. Luego vendrían otras muchas. Así empezaban 35 años de protesta diaria, las 24 horas. Sin justicia no podía haber paz para todos. Y eso es lo que me mantiene. Mientras Dios me conserva aquí, aquí estaré. Vio pasar a cinco presidentes, Reagan, Bush, Clinton, Bush hijo y Obama, en el que tenía puestas sus esperanzas. También les encantó. Se ve que también a él lo envolvieron los tionistas ahí y ahora, pues, él, ahora con los aviones de drones, está matando a gente inocente también. Le prohibieron dormir en un saco, colocar sillas en la acera, le restringieron el tamaño de sus pancartas, pasó en la cárcel tres meses por sus protestas, subsistió a base de limosnas, donativos de simpatizantes y de vender piedras que ella misma pintaba. Su presencia llegó a convertirse en atractivo turístico. Y llegó al cine de la mano de Michael Moore, en Fahrenheit 9-11. Una madre le pide explicaciones tras perder a su hijo en Irak. Un periodista del Washington Times le preguntó en una ocasión si no temía los peligros nocturnos de Lafayette Park. Ella señaló con el dedo la residencia oficial del presidente. Lo más peligroso está ahí dentro. Esa es la verdadera amenaza. Y como le actualizábamos la información hace unos minutos, nos vamos con una triste última hora. El bebé arrojado, esa niña arrojada desde una ventana la pasada madrugada en Vitoria ha fallecido. La pequeña solo tenía 17 meses y no ha podido superar esas graves lesiones que padecía. Hoy conocíamos además el dramático contexto en el que se producían los hechos. El hombre que la tiró abusaba de ella. De hecho, fue descubierto infraganti por su pareja, que era la madre de la criatura. Así nos vamos. Se quedan ahora con Vía V. Sobre la mesa de ese plató todos los argumentos políticos del día, reacciones a la sentencia del Prestige y, por supuesto, esa entrevista a Juan Carlos Monedero. No se la pierdan. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!